Señoras y señores, así comienza el programa número uno de la televisión nacional, El Valor de la Verdura, con la animación del único, el señor Beto Serpatiz. ¡Bienvenido, señor Beto Serpatiz! ¡Increíble, amigos! Se salió con su gusto, amigos, y a pedido de la señora Magali Medina, Beto Serpatiz. ¡Un aplauso fuerte para él! ¡Bravo! ¡Beto, Beto, Beto, Beto! ¡Buenas noches, público! ¿Cómo está? El día de hoy quiero agradecer, ante todo, al señor Jorge Benavides por haberme dado la oportunidad. Por favor, sabíamos que esto iba a pasar. No hay problema. Retomamos. Deja, por favor, las tarjetas en la silla. Las vuelves a levantar. Ahora, levanta y retoma. Bueno, ante todo, quiero agradecer al señor Jorge Benavides por haberme dado la oportunidad de hacer este personaje que ya me tocaba. Tantos años en televisión, de la televisión, me tocaba hacer esto. Sobre todo porque también usted tiene derecho, señorita Serpat, a hacer las preguntas que usted crea convenientes. Ahora me toca a mí hacer las preguntas. Así es. Porque yo soy el elefante. La amenaza elegante como el elefante. Era al revés, era al revés, pero ya no importa. Déjelo así. Déjelo así nomás. ¡Eh, elefante! Yo soy la amenaza de una bebita. Como una bebita. Yo soy la amenaza como una bebita y el elefante. Era la amenaza que grita como la bebita. Pero déjelo así nomás. ¡Eh, lo mismo! ¡Dios mío! Y todavía falta media hora de programa. ¡Bueno! Continuamos. El día de hoy, el valor de la verdura es de... ¡Alfredo Benavides! Que pase, por favor, el invitado que se rehúsa a ingresar. A pesar, ha sido muy difícil convencerlo, puesto que es muy fácil sentarse en la silla negra y hacer las preguntas. Pero sentarse en la silla roja y responderlas es otra cosa. Así que, antes de comenzar, le recordamos al conductor y al entrevistado que desde este momento se desprendan de sus sentimientos y sean más profesionales para que esta entrevista se lleve con paz. Adelante, señor Beto Serpatiz. Buenas noches, Alfredo Benavides. Buenas noches, Beto. El día de hoy me toca a mí hacer las preguntas. Bueno. Quiero decir y rescatar que estas preguntas yo no las sé. Me la pasó producción. Yo no tengo idea de qué le voy a preguntar. Así que, no es culpa mía las preguntas. Por favor. No tiene por qué justificarse ya que usted es un personaje, no es Gabriel Acerpa. Recuérdelo, por favor. Ok, sí, a veces se me va, se me va. Vamos, elefante. Ok. ¡Primera pregunta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Igualito! ¡Qué fuerte! ¡Igualito! ¡Qué fuerte este elefante! Mira lo que ha creado. ¡Alfredo Benavides! ¡Vamos, Andy! ¿Eres poliamor? ¡Ala! 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 La respuesta es... ¡Verduras! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Vamos, Alfredo! ¡Bien, Alfredo! Perdón, perdón, señor, señor, este... Exigimos una explicación, señor. Por favor, para entrar más en detalles, explícanos por qué dijiste que eras poliamoroso. Bueno, dije poliamoroso en el programa de la señora Magali, porque justo esa semana que había pasado, había habido un ampay o una denuncia de una persona que había salido con una chica, la había sacado en su departamento y que se había armado todo un escándalo. Y esa persona demostró que la chica estaba mintiendo porque él decía que era poliamoroso. Entonces, se mostró un video donde él salía con una y al costado con otra, entonces, yo usé ese... todo ese contexto para decirle a Magali, yo soy poliamor. Para decirle que no podía tener nada con Gabriel Acerpa porque él es poliamoroso. Perdón, señor, señor. Eh, por favor, no confundamos las cosas. Disculpe, disculpe. Recuerda que usted es el conductor del programa. Correcto, correcto, correcto. Y no es Gabriel Acerpa. No valen repreguntas, pero repreguntas. Ok. ¡Respeto y elefante! Ok, entonces no eres poliamoroso. No sé, y acaba de decir la voz que no es verdad. O sea, fue una broma. Fue una broma. La actitud del conductor no nos parece. Parece que está reclamando, como que está molesta con él. No, 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 no. Olvidemos, por favor, los resentimientos. No, no, para nada. Entonces, ¿pasemos a la siguiente pregunta? Sí, por favor. ¡Siguiente pregunta! Alfredo, ¿cambiarías a tus bebitas por una verdadera mujer? ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Por favor, no se pongan nerviosos a la conductora. Vemos que ha habido un quiebre después de esa respuesta. La respuesta es... ¡Verdura! Que explique, por favor. Bueno, Alfredo, te vemos con muchas chicas en Barranco Bar. Perdón, no tiene nada que ver. No confunda, señorita, no reclame. Se siente un tono de reclamo. Y no es el caso. Esta es una entrevista, no es una pelea de novios. Sí, sí. Ok, respóndenos a esa pregunta. Rúméntanos, por favor. Bueno, sí, claro. Obviamente yo soy una persona soltera. Que estoy soltero hace muchos años. ¿Cuántos años exactamente? Para saber, para saber. ¿Es válida la repregunta de parte del conductor? Ocho años aproximadamente. ¿Ocho años? Ocho, nueve años, sí. Sin goce de haber. O sea, no va a salir. También es válido. Ocho años sin gozar. Sin gozar. Es la traducción. No ha habido voces. Ha estado totalmente soltero. No ha salido con ninguna chica, nada. No la vemos en Paraguay. Perdón, ya eso ya... Señor, usted tiene que contestarle al conductor que está siendo respetuoso con sus preguntas. O soltero, pero nunca solo. Oye, ya se pasa el elefante. Bueno, soltero y tengo un grupo de amigos con los que salgo. Entonces... ¿Qué pasa? Entonces, sí, tengo amigos, no, le dicen bebita, no sé por qué le dicen bebita, pero son mis amigas que a veces nos encontramos. Pero sí, sí, la verdad, sí me gustaría conocer a una verdadera mujer, pero hasta el momento no la conozco. ¡Ay, ay, ay! ¡La deja volviendo! ¡Siguiente pregunta! ¡Ay, mi Dios! Alfredo, ¿conquistas a las mujeres con deliciosos potajes? ¡Ay! Depende del potaje. Sí. La respuesta es... ¡Verduras! O sea, podríamos decir que las conquistas por el estómago. Se podría decir, pero no, no, no es... Te toca, come. Muy buena frase. O las haces comer para engordarlas y que ya nadie las vea. No, 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 no. No, 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 no sé. Porque yo subí como cinco kilos, ¿ah? Perdón, ¿qué tiene que ver Beto Serpatiz con la historia del señor Bedavie? No confunda. Estoy en una nutricionista. Ya, bueno. Bueno, no, no. Mentira lo dicho, mil disculpas, mil disculpas. A mí me... Soy un fanático de la comida, me encanta comer bien y lo que más me encanta es que mis amigos y la persona con la que salgo disfruten tan igual como yo el comer rico. Entonces, los llevo, los invito, los llevo y... Insisto, boca, come. ¡Oh, no! Por favor, lo llevemos conmigo. Es parte de tu esencia, ser amiguero, invitar, ser cordial porque te gusta estar ahí con tu grupo. Perdón, eso no tiene nada que ver con... Es una pregunta normal. Es válido, es válida la pregunta. No estoy diciendo nada malo, ¿no? Bueno, sí, 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 me gusta, me gusta estar, me gusta compartir con mis amigos, que son muy pocos en realidad. Y sí, me gusta que ellos disfruten conmigo comer delicioso, que más que a lo mejor tomar un trago. Me gusta, prefiero ir a comer antes que tomarlo. ¡Siguiente pregunta! Actualmente, ¿estás conociendo a una nueva chica? ¡Muy bien, contesta! ¡Contesta, contesta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apretó la botonera y la pregunta queda en la nube de la duda. Apretó la botonera el botón. No quiere respondernos, no quiere respondernos a esa pregunta. ¿Perdón? No quiere respondernos a esa pregunta. No es que no quiera contestarla, sino que la botonera lo salva de contestar, a no ser que el señor Benavides quiera contestar la pregunta. Yo respeto las reglas del programa. Pero el que nada debe, nada teme. No se puede presionar, señorita, por favor. ¡Siguiente pregunta! Alfredo Miradíez. ¡Buena pelona! ¿Te afectó el amparo de Magaly Medina? ¡Ay, ay, ay, ahora pues! ¡Dilo, dilo! ¡Ay, ahora te toca! ¡Dilo, dilo! Ni la verdad. ¿Quién es? ¿Quién es? No. La respuesta es... ¡Verduras! No creo que te haya afectado porque tú mandaste a seguirme. Señorita, por favor, a seguir a Gabriela. A seguir a Gabriela. A seguir a Gabriela. Coméntanos, ¿por qué no te afectó? No me afectó porque así Gabriela haya pensado, lo que haya querido pensar, de que yo la mandé seguir. No tendría por qué ni mandarle a seguirme que me afecte porque en realidad yo no tenía ninguna relación con ella. No, no. Como ella siempre ha dicho, miércoles y jueves solamente nos hemos visto. Nunca la he invitado a salir, nunca hemos ido a comer, nunca hemos ido a bailar, nunca hemos ido a ningún lado juntos, solos. Entonces, por lógica... Eh, nos dice producción que fueron a comer alitas. Ah, no, sí. Claro. Y chorizo. Claro, sí. ¿Fue así o no, señor? No mientan. Pero acabo de decir... Esto es el valor de la verdura y aquí se dice la verdura. Señor locutor, parece que usted no ha escuchado y se mete un hisopo y se saca lo que tiene adentro. ¡Eh, eh, eh! ¡Respeten! Señor... ¡Respeten nuestra voz en no, por favor! Porque yo acabo de decir solos, los dos. Entonces, sí hemos salido en grupo, obviamente. Y la única vez que hemos salido en grupo han sido dos, nada más. ¡Siguiente pregunta! ¡Epa! ¡Vamos, chuchuleno! ¿Crees que Gabriela Serpa está pidiendo que te sigan porque sigue interesada en ti? ¡Ah, ya, ya! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora! ¡Cuánto, cuánto! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Cuánto pronuncia! ¡Sí! La respuesta es... ¡Verdura! ¡Ah, ya ha mandado a ser! ¡Qué feo! ¿Cómo manda a ser? ¿Por qué creerías que Gabriela sigue interesada en ti? Porque la pregunta misma lo dice, ¿no? Si dice sigue interesada es porque en algún momento ha estado interesada. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hay que ser inteligente solamente en revisar todas las entrevistas. Pero si tú me choteabas a cada rato, no entiendo... ¡Eh, eh, eh! Señor, por favor, control, 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 por favor. O sea, te contradices. Perdón. De alguna manera el señor Benavides tiene algo de razón, puesto que si la señorita Gabriela Serpa ya tiene una relación, ¿a ella qué le tiene por qué importar que lo sigan al señor Benavides? ¡Claro! No tiene sentido. Y hay que resaltar que, obviamente, si ella no tiene una pareja a la cual respeta, la cual respeta, ¿por qué cada entrevista con Magaly, cada dos minutos, porque Alfredo tiene su bebita, porque Alfredo tiene su bebita, porque la bebita de Alfredo, ¿por qué no lo siguen Alfredo? ¿Y no es así? Perdón, señor... ¡Eh, por favor! Y es raro, y es raro que la señora Magaly no se haya dado cuenta, siendo ella tan perceptiva de esas cosas, ¿no? O sea, que se note que Gabriela, no tú, Gabriela, esté tan pendiente de lo que yo hago, de que si tengo o no tengo bebita, si salgo o no salgo bebita, ¿por qué? Si ella tiene su pareja, ¿no? ¡Sí, hazte preguntas, pueblo! ¡Epa! ¡Alfredo! ¿Crees que Gabriela Serpa está saliendo con ese chivolo solo para darte celos? ¡Sí! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Alfredo! ¡Vamos, Alfredo! ¡Alfredo! ¡Alfredo! La respuesta es... ¡Verdura! ¡Verdura! ¿Por qué crees que Gabriela se tomaría esa molestia o atribución de molestarte o castigar tu tranquilidad? Porque soy una persona que tengo experiencia en la vida. No soy un niño, no soy un chivolo. Así me digan de que teniendo 51 años no maduro. O sea, ¿te dolió que te diga eso? Me pareció una falta de respeto más que me doliera porque siendo Gabriela una persona que me conoce y siendo sabiendo muchas cosas de mi persona, que se refiere a mí como diciendo un inmaduro y comparándome, ¿no? O sea, como que otra persona, ella está segura que tiene... Pero si me llevabas a cada rato. Señorita, por favor, esta es la última llamada de atención. Usted se sale de su papel. Sabemos que está en sus días, pero contrólese, por favor. Bueno, Gabriela me conoce a mí más de 10 años. A su pareja la conoce semanas o más, un mes, un mes y medio, un mes. Exacto, poco tiempo. En tan poco tiempo, ¿tú puedes asumir que una persona que conoces un par de semanas es maduro para saber lo que quiere en la vida? ¡Siguiente pregunta! Alfredo Benavides, si Gabi deja su chibolo, ¿iniciarías una relación con ella sin importar el pasado? ¡Oiga, oiga! ¡Esa! ¡Uy, la deja! Mira... ¿Eso lindo, por favor? Dilo, 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 para que explote todo. ¡Se lo diga, mira! Déjala, porque no va a decir con ella. No. ¡No! ¡Ya fuiste! Muy fuerte. ¡Ah, buena! ¿La respuesta es...? ¡Gordura! Bueno, bueno, Alfredo, cuéntanos, ¿por qué tiraste la toalla? ¡Epa! 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 Bueno, he tirado la toalla, he tomado la decisión que te he dicho ahorita, que lo estoy diciendo, en base a las declaraciones que ha hecho la señora Cerf en el programa de Magalí Medina, al decir públicamente ante cámaras que ya fui, que ya volteó la página y que, por favor, ya no se refieran a mí como que tengo algo con ella, porque ella está respetando y está conociendo, supuestamente, entre comillas, conociendo a una persona, cuando lo que está haciendo en verdad está bien, es respetarla porque está saliendo con esa persona. Entonces, creo que lo más caballeroso es no entrometerse en una relación que estás conociendo y así, piense lo que piense, creo que lo correcto es decir que no. Pero eso no afectaría la relación laboral, ¿correcto? Por favor, los dueños del formato me dicen que, por favor, dejen de echarse la culpa mutuamente y por tal motivo se tendrán que poner de pie, los dos, por favor, se ponen de pie. No, no, se ponen de pie. Póngase de pie, por favor. Dejen las cartillas en el asiento, señor Beto Serpatiz. Y como se echan la culpa, por favor, se toman de las manos, se toman de las manos para escuchar la siguiente canción y bailar también. Adelante. Ten cuidado con el chibolo. Señor, por favor, señor, párese, 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 señor. Nuevamente, ponemos, vamos a responder la canción. Respeten el formato, por favor. El comienzo, tranquilo, yo marco. Bueno, se toman de las manos y por haber echado la culpa mutuamente, esta canción los libera de esas culpas. Adelante. Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. ¡Epa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bien, buena! ¡Venga, Alfredo, bien pelón! ¡Vamos con la siguiente pregunta! ¡Canté! ¡Canté pregunta! ¿En algún momento pasó por tu mente tener a Gabriela Serpa como tu pareja oficial? ¡Ay! ¡Qué buena pregunta! ¡Ahí está, Alfredo, 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 Bien, hoy día comemos rico. Pero a esta pregunta, ¿por qué nunca intentaste buscarla? Teniendo lunes, martes, viernes, sábado, domingo. Si quisiste intentar algo, ¿por qué no lo hiciste en su debido momento? La pregunta es válida porque la está haciendo el conductor. Respetuosamente y seriamente. Bueno, como acaba de hacer la pregunta, la pregunta es en algún momento... ¿Podría especificar en qué momento? No se ponga nervioso, tranquilo. A Gabriela la conozco, a Gabriela la conozco más de 10 años. Sí, ya sabemos que la conoce hace más de 10 años ya. Ya nos aburrió su gusto. Solamente voy a decir que... Al grano, señor. Durante esos 10 años, en algún momento sí pensé que podía ser mi partido. No sabía eso yo. Me sorprende. Ok, siguiente pregunta. Alfredo, ¿creíste la versión de Gabi que cambió de carro y por eso no la vieron cuando salió del departamento de su amigo? ¿Estás mal? ¿Qué pasa ahí? No. La respuesta es... ¡Perdura! Mira, Alfredo, tú me conoces mucho tiempo. ¡Eh, eh, eh! ¡Por favor! ¿Cómo Beto? ¿Cómo Beto? Muy bien, ¿cómo Beto? Ahora sí. Alfredo, Gabriela me comenta que se conozca en mucho tiempo. ¿Y tú sabes qué clase de chica es? Que no es cualquier chica. No es una chica libertina. Libertina, ¿no? Que es como que... Que al toque ya al lugar. ¡Perdón! 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 ¡Por favor! O sea, al toque se va a los cerros de Camacho. ¡Sí! Al lugar con el carro blanco. Bueno, la pregunta es específica, ¿no? Si yo creí la versión del carro. No, no la creí. ¿Tú creíste que pasó algo? No, no, no. No he dicho eso tampoco. Lo que pasa es que la versión es bien... Bien rara, bien... Porque lo que me parece muy raro, ¿no? O sea, si tuviéramos una relación, tú no hubieras confiado en mí. ¡Perdón! 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 Mira, si tuviéramos una relación, ten la pena de seguridad que no te hubiera subido ese carro y si hubieras tenido que ir a trabajar, te hubiera llevado yo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Yo también creo lo mismo. Yo también creo lo mismo. ¡Siguiente pregunta! La vemos contenta, la señorita Serpatiz. Le ha gustado la respuesta anterior. Vean ustedes su reacción. Está contenta. ¡No le veo la carita! Está contenta. Está feliz y el pelón. Alfredo, ¿tienes miedo de enamorarte de Gabriela y por eso no lo oficializaste? ¡No! No. La respuesta es... ¡Verdura! Una respuesta muy sincera de tu parte. Claro, pero quiero especificarte algo. Especificarte. Tú, la pregunta es, ¿tienes miedo de enamorarte, enamorarte, no? Exacto. De Gabi, ¿no? En realidad, no solamente de enamorarme de Gabi, tengo miedo de enamorarme de... ¿De cualquier persona? De cualquier persona. No. Por eso estoy solo hace muchos años. ¿Por qué has sufrido rupturas amorosas muy fuertes? Perdón. Por favor, ya, la vida íntima no le interesa a usted, señorita. Si usted quiere hacer esas preguntas, en privado, por favor. Ok, ok. Yo, por ejemplo, he visto a Gabriela declarando, ¿no? Claro, todas las personas tenemos nuestros problemas, nuestros conflictos internos y todo. Y ella, en una entrevista, ha asumido como que tener derecho a que uno se arriesgue a hacer cosas que uno en realidad no las puede poder... o que tendría que resolverlas uno mismo, ¿no? Entonces, he dicho, no, que si tiene miedo, que salga de su miedo, pica, suma. Entonces, eso no... Es una cuestión personal. ¿Te has sentido afectado con esas declaraciones? ¿Te incomodado? Sí, claro, que me he sentido afectado, sí. ¿Y cómo crees que me sentí yo cuando me negaba? ¡Ay, no, 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 no! ¿O sea, yo no tengo sentimientos? Por favor, ya, ya, ya no sé de qué manera controlar eso. No, 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 por favor. Última oportunidad, señor Benavides, mil disculpas. Me pasan una información... Y siéntate, ya se pasó. Me pasan una información por el oído... Oye, pero... Tiene que ser por el oído, no va a ser por otro lado. Que Gabriel está llevando terapia. Terapia emocional. ¡Ok, público mío! ¡Terrible! ¡Siguiente pregunta! ¡Epa! Alfredo... A tus 50 años... ¿Cuántos años? ¿Crees que cumples mejor que un chivolo de 20? ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Nada, 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 nada. Ya se usó la botonera, no se puede volver a usar. Ya no suena. ¡Acéltalo! Que conteste... Si ya no se... Su mejor viagra es el cocoliche. Que sea preciso, por favor. ¿Por qué? ¡Pitufo! ¡Pitufo! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Pitufo! Es un padrillo, un toro ese. Cuéntanos, Alfredo, ¿qué métodos utilizas? Por favor, los métodos son cosas personales, por favor. La cosa es que no se le dobla la vena. Lo rompe el chibolo, mi Alfredo. Cuéntanos, ¿cómo es? Mira, yo creo que eso no es interés público. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? No, 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 eso no. Con que diera nada más la respuesta verdadera o falsa, suficiente. Todavía hay resistencia. Es como reto. Nos piden los dueños del formato que ante las miradas constantes que se dan tanto el conductor como el invitado, se les invita a una guerra de miradas. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Aquí es donde nos damos cuenta si hay sentimientos. Vamos, vamos, Alfredo. Los ojos son las ventanas del alma. Eso es. Y esto es una prueba irrefutable. Se mueve la cabeza tanto. Sí. Déjela, es su manera de sentir. Párate bien. Párate bien, Alfredo. Fuerte. Se nota que Gabriela está derretida por Alfredo. Y Alfredo trata de alguna manera de hacerse el duro. Pero en esos ojos chinitos se nota que le gusta a Gabriela. Los ojos se gustan definitivamente. Tiene razón la señora Magali. Ganó con su zapatilla de chapulín. Siguiente pregunta. Alfredo. Ay, 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 igualito. Alfredo. ¿Qué serías capaz de hacer por Gabriela Serpa? No, 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 no. ¿A hoy? Sí, tenés. Sí. ¿Qué serías? Todas las chanfainas. ¿Qué serías capaz de hacer por Gabriela Serpa? No. Y es con talento, poli. No mientas, ¿eh? Mira, ¿sabes qué sería capaz de hacer? Piénsalo bien. A ver, cuéntame. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuéntame. ¿Qué tan poderoso es? Sería capaz de traerle su artista favorito. Ay, no, ya continúas. ¿Sabes qué? Deja el floro de helado. Siempre necesitas que me floreas y me floreas. Ay, no, no, tienes razón. Discúlpame, puedo salir del papel, pero es que estoy cansada de tu floreo. Siempre lo mismo. Ah, es floro. Es floro, pero a mí siempre es floro, Alfredo. A ver, ¿a quién has traído? O sea, ¿tú no crees que de una papa rellena puedo pasar a tu artista favorito? No, no creo. No creo, la verdad. ¿Quién es? Bueno, es más, mira, a ver. A ver. Decimos el nombre de tu artista favorito a la cuenta de tres para que veas que yo conozco todo lo que a ti te gusta. Ya, está bien, está bien, acepto. A ver. Uno, dos, tres, uno. Ahí está Kuno. No, es imposible que traigas a Kuno, por favor. Es internacional, es mi tiktoker favorito. Yo lo admiro, lo sigo en sus tiktoks, en todas sus redes sociales. No creo que lo hayas traído. O sea, no soy capaz. No, no creo que seas capaz. No, no, no. Tú eres tan florero que ya no te creo nada. Es florero, es florero. Ni lo que comes te creo, ni lo que comes. Mentiroso es, ¿dónde vas a traer a Kuno? Si no te envías. Ahora acá se iba al Kuno peruano. Al Kuno peruano, al invitador. Al invitador. Al Kuno peruano, te voy a traer al Kuno original que ya se ha pasado. Mira, mira cómo lo sigo. Kuno es caro, Kuno es caro. Ha estado comiendo. Alfredo, acá reclamamos, es mentira, hermano. Muchachos, muchachos. Gracias, compañero, gracias. Un de los últimos videos que ha colgado Kuno. Sí, sí, a ver cuál es. Ha sido comiendo su caucita, su papá la guancaína. Y hacía... ¿Quién estaba atrás? ¿Quién estaba atrás? ¿Quién? No sé si... Todo lo que tú prometes, el Kuno. Estaba el Austin, el Austin. Y no estaba al costo de Austin. Es más, para que vean ya, para que... Ver para creer. Que pase mi amigo Kuno, mi hijo. No, no pasa nada. ¿Qué? 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 Bebé, pero tu cabellera. No, pues es que estoy en personaje. Estoy en personaje, Kuno. Yo te admiro. Yo te amo, mi amor. ¿Quién, quién? ¿Cuántas veces? ¿Cómo que no son...? Toca la son de verdad. ¡Ah, sí, la son de verdad! Que nos enseñe para comprobar que sí es que nos enseña el paso de Kuno. Ah, claro. La caminata. La caminata. Con micrófono y todo, ¿vieron? Señoras y señores, es el verdadero Kuno. Kuno, 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 Kuno. Oye, qué idea. Me dejaste sin palabras, Alfredo. Oye. No te creía, no te creía, pero ahora te creo. Esto es amor de verdad. Kuno, por favor, ¿cómo sabes tú esto? Por favor, soy el personaje. Ay, no, esto es amor de verdad y me encanta el amor. No, escúchame, lo que pasa es que él es poliamoroso. Ah, yo también. Yo no estoy a favor del poliamor, por eso. No, yo tampoco, la verdad, no. Una vez que encuentras una persona, tienes que estar con esa persona. Obvio, pues. Gracias, Kuno. Ahí está la respuesta. Pero es que también nos hace aparece alguien así, pues dices, ay, con que me dé mis caprichos, que tenga lo que quiera también. ¡Esa! O sea, como un sugar, como un sugar. Exacto. Bueno, no, 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 porque... ¿Colagero? Sí, 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 un sugar, un sugar. Ah, él te puede a todo, ¿eh? Bueno, cuéntanos un poquito, te has estado paseando por todos los programas del canto. Todo el mundo está recibido, pero con los brazos abiertos. Sí, sí, la verdad es que el público peruano siempre me ha querido muchísimo y justo que ahorita es la primera vez que estoy aquí, ayer y hoy me han de verdad recibido hermoso y cada programa ha sido súper único y me encanta y muchas gracias por recibirme. ¡Caramba! Gracias, gracias por venir. Es la forma en que expresas cómo disfrutas la comida peruana. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡La jajora! ¡La jajora! Mira, la papa, la bocaína, la ocopa, el lomo saltado. El seco de cabrito. Ese me encantó, ese fue mi favorito. El seco de cabrito fue... Mira que a mucha gente no le entra mucho. No, o sea... El pica más, el ají de acá de allá. A ver, ¿cuál el pica más, el ají de acá o el chile de allá? El acá. No, no, pues el chile de allá. El chile de allá. ¡Oh! Pero bueno, pica el rocota, prueba el rocota. Cuando ustedes vayan a México, los voy a llevar a los mejores tacos con las mejores salsas. ¡Oh! ¡Qué rico! Y ahí van a probar el verdadero chile y también el chile que se come. ¡Oh! ¡Qué raro! Peruanos, peruanos, por favor. Ah, no, es que justo yo pensé que era muy fuerte, sí, pero no, sabía como una paloma, como tequila con limón. Sí, el pisco sour. El pisco sour es buenísimo. No, me gustó, pero es como para degustar. A mí me gusta luego... Disculpa, culo, otra preguntita. Dime, bebé. ¿Conoces el central... ¿Qué? ¿Qué? ¿El punto G? ¡No! El central... ¿Por qué te ibas a ese lado, culo, por favor? El Perú. Porque lo tengo en el centro. Uno. ¿Lo tienes en el centro? El central, por favor, Alfredo, explícale a ti. El central es el mejor restaurante del mundo, premiado ahorita. ¡Ay, no, no me han llevado! ¿No te han llevado ahí? No, fui a las carretitas. Hay un chivolo, un chavo, como dicen ustedes los mexicanos, que invita al central. Gaby lo conoce, te lo podría presentar. Por favor, llévenme al central. Yo estoy en personaje, yo no soy Gaby, yo soy yo solita Betos Ortiz, por favor. Bueno, Cunito... No Gaby aquí. La verdad, Cunito, te agradecemos muchísimo que hayas tenido la deferencia de venir a casa, saludarnos a cumplir con esto. Tenemos un pequeño presente. ¡Ahí tenemos un chile! ¡Que lo haga, que lo haga! ¡Que lo haga, que lo haga! ¡Que lo ponga! ¡Ay, moría por esto! Yo quiero a Machu Picchu por esto. ¡Ah, qué bonito! Su ponchito, su ponchito, su ponchito, que se lo ponga por acá, que se lo ponga por acá, que se lo ponga. ¡Ahí está! ¡Ah, me falta mi llama! Te queda regio, te queda regio, estás metaculada. Me falta mi llamita, tuya. Alfredo Cuno ha venido apadrinando a dos grandes talentos de nuestro país. ¡Que nos cuente! Cuéntanos, Junito. Vengo con dos personas que, de verdad, quiero muchísimo porque justo he podido convivir mucho más en este viaje y me encantan, que obviamente son dos grandes artistas que tienen un gran futuro. Me encantan y aparte tienen un rol, un rolón, una canción sasa. Maldito Lunes, me encantó. Bueno, yo te voy a ir contando que Álvaro Rod lo conozco. Álvaro Rod y César Bécá, o sea, manjares peruanos. Pero Álvaro Rod es un talento escribiendo y la verdad que te va a servir. No, de verdad. Esa canción, Maldito Lunes, la compuso para mí. ¿En serio? Yo también lo he dedicado. Esa canción también, de ayer a hoy, tiene nombre y apellido. Así es. ¡Ay, a ver! No sufla, no sufla, no sufla. No vale la pena. Se agradece, de verdad. ¡Gracias, gracias! Muchísimas gracias y fuertes palmas para el gran Cuno, que estuvo en el valor de la verdura. ¡Un aplauso! ¡Gracias, Cuno! ¡Gracias! Bueno, es verdad, no retrato. ¡Cumpliste! ¡Espérate, espérate, espérate! Hay una siguiente pregunta. ¿Cómo? Hay una siguiente pregunta. Sí, falta la última pregunta del programa. ¡Siéntate, por favor! Tengo que atender a Cuno, tengo que llevarlo a centrar. ¡Siéntate, que estoy conduciendo yo! Toma mi asiento, por favor. ¡Ay, se me cayó la anillo! Y vamos con la última pregunta. ¡Se te cayó el anillo! ¡Se me cayó el anillo! ¡Siguiente pregunta! Alfredo, ¿te churreteas por Gabriela Ferpa? ¡Dala, mela! ¡No, piénsalo! ¡Piénsalo, Alfredo! ¡Piénsalo, Alfredo! ¡Piénsalo, hermano! ¡Piénsalo, hermano! ¡Dilo, hermano! ¡Dilo, hermano! No es necesario que toque, no es necesario. ¡Nadie! Tranquilo. ¡Toco o no toco, no? ¡No toques! Alfredo, piénsalo, hermano. ¡No, piénsalo! ¡No creo que te churreteas! ¡No, yo, hermano! ¡Qué pasa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Podría repetirle la pregunta? Parece que no la ha entendido. ¡Fuerzo, fue! Señor Beto Serpatiz. ¡Alfredo! ¿Te churreteas por Gabi y la Serpa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Te gustaba preguntar a ti? ¡No! ¡Uy, con gallo! ¡El gallo! Tiene que repetir por qué ha salido con gallo. Al parecer por los nervios. ¡Más firme, por favor! ¡No! La respuesta es... ¡Falsa! ¡Falza! ¡Se le ha perdido la oportunidad de ganarse! ¡El millón de soles! Gracias al PRO por participar. ¡No, no, no! ¡Un ratito, un ratito! ¡Falta un ratito! ¡Ya terminó! ¡Vámonos! Por favor, abajo la música un momento, por favor. Pero ya perdiste, ya. Escúchame, pues. Yo soy... Yo soy una persona de detalles. ¿De detalles? ¿Qué pasa? Yo soy una persona de detalles. Ya. Entonces, mira. ¿Cuándo te empayaron? ¿Qué día te empayaron? Un lunes. Claro, porque tu chamba fue el sábado, te quedaste hasta el domingo. No, fue el sábado para domingo y regresé la madrugada. En el carro malogrado blanco, ya. Exacto, ya. ¿Qué día fue? Lunes. Correcto, lunes, sí. Entonces, mira, ve. Álvaro Rock y César Beca. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Sí, obvio. Álvaro Rock, tú soy hincha, hincha, hincha. ¿Hincha lo sigo? ¿Ya? Hay una canción que te la dedico. ¿A mí? Sí. Álvaro Rock y César Beca. Maldito Lunes. Maldito Lunes. Maldito Lunes que venía copado y me traía con prisa. Hasta que a lo lejos ya entre tanta gente escuché tu risa. El mismo peinado tan desordenado que nunca revisas. Y los mismos labios pero algo ha cambiado, es otra tu sonrisa. Ay, maldito Lunes que te puso al frente y yo no sé pa' qué. Pa' qué. Si ahora estás con otro que si da la talla y te sabe querer. Como te mereces y aunque han pasado meses, tengo algo aquí en mi pecho y tengo que decirte que... Aunque ahora estés con él y a mí me mate la envidia, solo me queda esperar a encontrarte en otra orilla. Aunque ahora estés con él y te quiera todavía, se echó tarde pa' decirte que te pienso noche y día. Aunque ahora estés con él y quede como un idiota, solo me queda afrontar lo amargo de esta derrota. Sé que ahora estás con él, pero lo que sí no sé es... Maldito Lunes, ¿por qué me la acusaste otra vez? Un maldito lunes que parece un martes 13. Un día de miércoles que te coro eso merece. Por salir esos jueves y plantarte esos viernes. Se ha vuelto mi rutina prepararme para el sábado y domingo. Ir al bar con mis amigos bien borrachos como un loco. Ya se olvido poco a poco. Me encanta, me encanta tu estilo, por eso ya me quedé contigo. Eres divina, eres fabulosa, tu trabajo es excepcional. Muchas gracias, Ken. Yo hice lo mejor que pude. Sí, mira, el diseño de las pantallas me aloca porque me hace alucinar, me hace volar. Ay, Dios mío. Realmente te felicito. Muchas gracias. Tu trabajo es muy bueno. Con mucho cariño, con mucho amor y pasión, sobre todo. Dime una cosa, ¿qué tipo de programa... No, porque hay programas para hacer este tipo de trabajo. Claro, sí, muchísimos. Y cuando uno es profesional, utiliza el mejor. ¿Qué tipo de programa utilizas para hacer estas animaciones? Paint. 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 Collage. Collage. Ya. Y PowerPoint. También. PowerPoint. Exacto. Ay, Dios mío. Eso es lo que utilizas. Exacto, Ken. Ya, ahora, ¿sabes qué también me parece alucinante? La calidad y la nitidez de las pantallas. Sí. Son A1. ¿Cuál es la marca que usas tú en...? Normalmente utilizamos... ¿Cómo se llama esa marca? ¿Cómo? Pero si tú eres la profesional, tú eres la que monta todo. Canson. Canson se llama la marca, es una marca nueva. Canson. Una marca... Perdón. Una marca taiwanesa. Hasta donde yo sé, Canson es un papel. No. Es cartulina. Es una nueva marca taiwanesa que ha salido en la industria de las pantallas. Ah, debe ser Kanshong. Sí, Kanshong. 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 Correcto, Kenia. Claro, chino, chino. Kanshong. Te salvé, te salvé. Ajá, gracias, Ken. Bueno, nuevamente te felicito. Muchas gracias. Sabes que se me ha encargado la realización y producción del nuevo espectáculo súper renovado de Los Rabanes. Sí, sí. Tú eres el productor A1 de los, entonces, por favor. Y director, además. Y director también. Pero no tengo la suerte de conocerlos. Creo que tú ya has compartido con ellos en backstage, ¿no? ¿Sabes lo que es backstage, no? Sí, detrás. Detrás del... ¿Detrás de qué? Del stage. ¿Detrás del stage? ¡Ay, no, Dios mío! Detrás del stage. Backstage. Qué vergüenza. Bueno, ya. Por favor, Ken. Ya. Hazme un favor. Ok. Los traes a Los Rabanes. Ok. Ya los traes. Cuando ya están acá, yo voy a estar en un costadito. Ya. Ya. Y tú les vas a explicar quién soy yo. Ok. Y ahí me los presentas. Ok. Porque aquí entre nos nos vas a comentar, ¿ah? ¿Qué pasó? Me encantan Los Rabanes. Ay. Kenji, por favor. Pero eso es entre tú y yo nada más. Si no, se lo voy a decir. Ya. Más bien, ya cuando ya los vea, yo te digo cuál es cojito. Ok. Ya. Y no nos podemos pelear, ¿ah? No, no te agarras el mío tampoco, ¿ah? ¿Qué cosa? No te agarras el mío porque ahí te gusta el mío. No, a mí no me gustan los chibolos. No, no te preocupes. Ay, Kenji, por favor. Ay, pero soy sincero. Por favor, Kenji. Bueno, ya, anda atrás, anda atrás a Los Rabanes. Chicos, Los Rabanes, por favor, pasen adelante, por favor, chicos. Ay, qué guapo. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos, pónganse por acá. Todo súper. Bueno, les voy a comentar que les voy a presentar primero a Kenji. Kenji es mi jefe y él es un productor ejecutivo mundial de producción. Perdón, disculpe, un ratito. ¿Qué pasó, Kenji? Una hora para explicarles quién soy yo. Kenji, es que... Dime una cosa, tú me quieres sacar de mi puesto. Jamás, Kenji, tú eres el único, inigualable. Pero hijita, te estoy diciendo que hables bien de mí, pero no tan largo. Solo, ¿qué digo, entonces? ¿Ah? ¿Qué le digo? Imagínate, pues, chiquita trabaja también. Ya, está bien, está bien, Kenji. Por favor. Ya, vengan, chicos. ¿Hay algún problema? No, 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 no hay ningún problema. Todo bien. Bueno, les comienza a Kenji. Se llama Fergie. ¿Cómo se llama? No, Kenji, Kenji. Kenji es el productor internacional aquí en Perú y también en otras partes del mundo. Entonces, él quiere mover su gira a nivel nacional, a nivel de Perú. Con ustedes, el productor peruano de la televisión peruana. ¡Kenji! 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 ¡Oye! ¡Bienvenido, Kenji! ¿Cómo estás? Bien, hola. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a tu trabajo. Bienvenido, gracias. Ay, gracias. Me gusta tu estés. Me gusta tu estés. Me gusta tu estés. Me gusta tu estés. Me gusta tu camisa llena de fresas. Gracias. Me gusta tu cabello al estilo mío teñido. Así es, listo, claro, paradito. Te ves muy asiático. ¿Te gustan mis fresas? Sí. ¡Bien! Muy guapas. Y si te las comes con chantilly, te alocas. ¡Bien! Ay, perdón, disculpa, disculpa, disculpa. Estoy a dieta, así que... Sí, disculpa, a mí disculpa. Sí, está bien. Bueno, chicos, bienvenidos. Gracias. Antes que nada, quiero decirles que yo me voy a encargar de su nueva gira mundial, ¿ya? Si no, como esta es retrasada de dicho nacional. ¡Biengi, por favor! Pero, ¿cómo vas a decir nacional, pues hijita? Internacional también dije. Mundial, mundial se dice. ¿Del mundo mundial? Exacto, del mundo mundial. Ok. Pero, lamentablemente, se ha presentado un problema. ¿Cuál es? Todo estaba muy bien, todo estaba muy bien, les cuento. Ok. Pero han venido aquí de la comisaría del sector, que han presentado una denuncia. Wow. Porque... No puede ser. Sí. Es un grupo de chicos que han presentado esta denuncia porque dice que ellos son los verdaderos rabanos. ¿Cómo? Eso no puede ser. ¡Eso! ¡Imposible! No, 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 para nada. Eso es difamación. Sí, pero lamentablemente tenemos que cumplir con las leyes. ¿Cuál? La forma de cumplir con las leyes, se la voy a explicar. Ok. No sé si ustedes están dispuestos, pero tendrían ustedes que enfrentar cara a cara a estos señores que dicen ser los rabanos. Si ustedes demuestran aquí... ¡A esos farsantes! Correcto. No sabemos, porque ahora que ya se han presentado ellos, ¿quiénes serán? O sea, ¿quién es quién? Esa es la pregunta. Nosotros. Yo soy el maestro Pipongo. Si ustedes se ponen a un costadito, por favor. Por favor, chicos, pasen aquí. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué es cierto? ¿Sabes que nosotros somos los metrosexuales del rock? Sí, yo lo sé, yo lo sé. Pero hay otros que dicen que también. Después me lo demuestras. Escúchame. Ah. ¿Tú eres Pipon? Pipon para servirte. Pipon. ¿Tú eres? Emilio para servirte. Emilio. Randy. Randy. Javi. Y Javi. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer pasar al primero que dice ser un raban. ¿Dónde están? Que pase Randy. ¿Tú eres Randy? ¿Dónde están? ¿De qué país son ustedes? 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 ¿De Panamá? ¿Tú de dónde eres? Es un chiste supuestamente. Está muy enano, ¿eh? Muy malo el chiste. Vamos ahora. ¿Dónde sacaron este llavero? Por favor, que venga. ¿Dónde está Javi? No, Randy, Randy. Randy, dije. Randy, Randy. Habla, pues, soy ayudo. Randy, Randy, Randy. Yo te voy a caer. Soy el tecladista del mundo. ¿Estás nervioso? Ya. No, 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 no. Son de mi botella y ahí. No, 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 no. Son igualitos. ¿Dónde quedan Chiriquí? ¿Ustedes lo ven parecido o no? Yo sé. Expectativa realidad. No, hombre, no. No lo vemos, ¿no? No. Bueno, ya. Cuando cante vamos a saber quién es quién. Lo que pasa es que no. Tú no te ves parecido. Para nada. Para nada. Yo tecladista soy yo, ¿no? Yo no canto. A ti te gustan las teclas, ¿no? Sí, las teclas. Ya, sí. Ya. ¿Te gusta el órgano o no? ¡Ah! El órgano. El órgano va a ser, ya. Regresa a tu sitio, por favor. Esto ya huele raro, hermano. Sí, sí. Esto huele raro. Habitablemente, tenemos que cumplir con las leyes. Ahora vamos a conocer a Javi. A ver. Ey, ese Javi es de Pollos Azules. Es una copia. Perdón, tú eres Javi, ¿no? Yo, Javi, la verdad. Ya. Nosotros estamos viviendo acá, este, Panamá. Nosotros estamos llegando un poco cansaditos. Discúlpame, por favor, estamos allí. Javi de la Marra. De la Marra. Dice que tú eres Javi, pero del hueco. ¿Es cierto eso, no? No, no, no. Y son Javi, venimos de Panamá. Tú eres el verdadero. Somos el verdadero, venimos de Panamá, ¿eh? Ya. A ver, póngase a ver. A ver, por favor, póngase a ver. Ahí está. A ver. A la, 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 la. No lo veo. ¿A dónde lleva todo esto? No es maldito. Se parió. Se estáfando, la verdad. Bueno, bueno. No estoy entendiendo. Ya, no estoy entendiendo nada. Vamos a ver. No estoy listo para esta conversación. Ahora sí que pase Pipón. A ver, Pipón. Vamos a ver qué sale. Ay, ay. Pipón de Disney. ¿Qué es eso? 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 Bueno, Tengy, ¿cómo le vamos a todos? ¿Qué es eso, man? Tengy, esto tiene que ser una burla, no sé, una falsa. O sea, ¿de dónde sacaron a este señor? Dios mío. Yo soy el maestro Pipón. Él es Pipón. Dice que él es Pipón. Yo soy Pipón. Yo soy de Panamá. Me quemaron, brother. No. Tú eres de Panamá como de Colón. Yo soy de Panamá cuanto más marciano. Ya. ¿Eso es Pipón? O es Oscar de León. Pipón. Exacto. Pipón versión Netflix. Es más Oscar de León. Pipón versión Netflix. La serie Netflix. Me siento como en Black Mirror. 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 Pipón me hizo Pipón porque... Pero la verdad yo soy Pepón. Ah, ya ves, Pepón, Pepa. Esto es un cochorno, señor Kenji. ¿Qué está pasando acá? Me siento indignado. Pepón, el chico guapo como yo. Ah, ok. No, no, no. Ya. Esto es bullying, hermano. No. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero lamentablemente tendremos que juntarlos. Estoy enfadado. Estoy enfadado. Para demostrarnos tranquilo. Mira, lo que pasa es que tenemos que ver cuál es... ¿Quién es quién? Esa es la pregunta. Exacto. Somos los originales nosotros. Y para cerrar con broche de oro, viene a estar con nosotros, Emilio. ¿Dónde está? Emilio, ¿te ves o no te ves? ¿De qué multiverso sacaron a este señor? El Pirurris. ¿De qué videojuego sacaron a este señor? ¿De qué parte de Panamá eres tú? Yo soy de Panamá, en la parte de ahí de Colón. Yo soy de Colón. Es el Pirurris. El Pirurris. Le pido por favor que no desambulados. En Panamá estamos en 43 grados. El hombre ha venido recién callado. Está fuerte, está fuerte. Está pronunciado. Usted es la versión mía, sentado un mes en el restaurante, hermano. Mira, lo que pasa es que... No puedes hacer... El par en el central, en el central. Mira, lo que pasa es que yo paro en el central, acá en Perú. El mejor restaurante del mundo. Mucha salchipapa tiene. Se dañó la inteligencia artificial, ¿eh? Demasiada salchipapa esa, Emilio. Lo que pasa es que estamos acá hace como cuatro meses en Perú y la verdad que ya estamos acostumbrados a la comida peruana. Perdón, ustedes son los que pusieron la denuncia, ¿no? En la competencia. Por eso, estos señores. Cuando se enteraron que ellos... Mira, Genji, mira, Genji, te cuento. Nosotros estamos trabajando, hemos trabajado puno, juleaca, trujillo, todo. Y vienen estos señores amalogrando el mercado acá nosotros. Ay, yo les amalogo en la plaza. Estamos hace cuatro años acá en Perú trabajando. ¿Cuánto cobran ustedes? ¿Cuánto cobran ustedes? 800 soles la hora. ¡Cállate! Todo eso es retroactivo para nosotros, señor Kenji. ¿Usted es un empresario serio? Sí, por supuesto. Es que justamente por eso... Esta casa es de los palpajos. ¿Qué? Ellos son los rabanes. Ellos son los rabanes. Los pesaderos. Hay un error. ¿Por qué? ¿Cuándo somos los rabones? ¡Ah, los rabones! ¡Ay, ya, pues! Cuatro años acá. Cuéntale, cuéntale. Tenemos más de cuatro años acá, nosotros venimos acá a trabajar a Perú. Nos cerró la pandemia y seguimos acá. Acá, a ver, sí. Ya. Se nota que la pandemia acabó con ustedes. Ya, pero usted dice que son los rabones. Somos los originales. Ya, pero yo lo veo. A ver, una vueltita, por favor. A ver, ¿pero qué tiene que ver la vueltita? No tiene nada de rabones, pues. Ustedes son planos. Son planos. Son planos. Son planos. Son las tablas. ¿De dónde tienen ustedes rabones? Estamos agradecidos con Dios porque... Es por el éxito que tenemos aquí en Perú. ¡Se pelo, brother! Estamos agradecidos aquí en Perú. Y nosotros nos llamamos los rabones. ¿Pero por qué? Por nuestra manager. ¿Por la manager? ¿Qué tiene que ver la manager acá? A ver, ¿qué tiene que ver la manager con los rabones? ¡Mami! ¡Pasa, mami! ¡Oye! ¡Ya! ¡Oye! ¡Abrí la vueltita! ¡Ah! ¡Y ahora sí! ¡Por fin! ¡Esa es original! ¡Esa es original! ¡Por fin algo bueno! ¡Ahora que me dices tú! ¡Que sí tiene bambán! ¡Ah! ¡Que sí tiene bambán! ¡Bambán de casa! ¡Bambán de casa! ¡Ay! ¿Cómo? La canción bambán, bambán es que ellos dicen que cantan. Yo quisiera que ellos canten porque esa no es la letra original. ¡Acapela! 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 ¿Qué pasa con esta gente? ¡Acapela! ¡Acapela! ¡Le mete, le mete! ¡No tiene bambán! ¡Ajá! ¡No te van a mirar! ¡Ninguno de los pelados de la avenida central! ¡Vamos! ¡Viste! ¡Así es! ¡Ven, ven, ven! ¡Por favor, un aplauso para nosotros! ¡No lo merecemos! ¡No lo merecemos! ¡Una a cero! ¡Una a cero! ¡Una a cero! ¡La mujer es en el pecho! ¡Tienen, tienen dos limones! ¡Así! ¡Y dos cuartas más abajo la cueva del óleo de la avenida! ¡Si tú quieres bailar! ¡Yo te voy a llevar! ¡Ya! ¡Pero no te olvides que mañana hay que trabajar! ¡Así! ¡Qué charrería, brother! ¡Verdad! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Hermano, yo pensé que ustedes lo entones en serio! Mira, la única forma de comprobar esto, porque yo ahora sí estoy bien confundido. ¡Somos los originales! ¡Somos los originales! ¡Oooh! ¡Más loco que la patata! ¡Más loco que la patata! Mírense con ese narizón, brother, por favor, ¿quiénes son ustedes? Bueno, hagamos una cosa. ¡No, no, no, no! ¡Mi señor Azul es pastor! ¡Mira! ¡Yo lo conozco, señor! Suelta a su compañero, el Toyo, el Toyo, tú tienes un compañero del Toyo. Por favor, mira este hombre para ese de Bob Marley. ¿De qué está hablando usted? ¿De qué cárcel salió usted? A mí me habla bonito una gran puta, te voy a ver. Tranquilo, oye. Vamos a hacer una cosa, por favor. Ustedes los rabanes se van a su sitio allá. Los micrófonos y los rabones se van para acá. ¡Va por allá! Tú dale para allá, para allá, para allá, señor. Tú para allá, por favor. Haz caso, pues, por eso te cuelgan. Por favor, miren eso. Señoras y señores, en primer lugar... Gaby, ¿cómo lo ves tú? Está muy difícil, o sea, los dos tienen como que cosas que pueden afirmar que eso. Tú también estás confundida con vos. Oiga, por favor, no se puede tocar, señora. Está prohibido tocar. No, por favor. ¿Para hacer otro video clip? ¿No quiere pasar otro video clip? Vamos a grabar lo que es el tránsito. ¿Qué pasó? Está muy difícil. Oye, oye, ya está. Por favor. Tranquilo, papi. Tranquilo, por favor, le pido tranquilidad. Y aquí entre dos. Yo estoy bien confundido. Yo también, pero ¿cuál te gusta más? ¿Tú ya sabes quién es quién o no? No, está difícil. ¿Ya? ¿Pero ya sabes quién te gusta más? Por supuesto. ¿Cuál? ¿Cuál? El pelado. ¡Ay, no! No, estamos igual. Nosotros somos... Ay, no, pues hijita, coja otro. Bueno, ya, yo me quedo con el alto. Ya, yo me quedo con el pelado. Ya, está bien. Ya. Ahora sí. ¿Qué están hablando con señores? No, 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 nada, nada. Cosas de mujeres. Cosas de amigos. Entonces, primero vamos a escuchar a los que dicen ser los rabanes. A ver, vamos a escucharlos a ellos. A ver. Vamos, 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 vamos. 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 de la avenida central Ay, me gustan las guiales rudas Pa' que explosiva figura Me gustan las chicas rudas Que tienen súper consura Cuando toca rabanes Siempre ellas hacen su cabezura Cuando toca rabanes Ellas lo mueven con esa cosura Si no tienes vampalic ¿Dónde vas a mirar? En un ruedo pelado De la avenida central Si no tienes vampalic ¿Dónde vas a mirar? En un ruedo pelado De la avenida central Hay algunas se ponen bravas Porque nadie las piropea Hay algunas muy arregladas Si nadie las piropea El hombre busca el pedazo No le importa cómo se vea El hombre busca el pedazo Que tan prima se ve y la fe Por favor, Valle Por favor, Valle Por favor, Valle ¿Qué son? Definitivamente son ellos. Te he visto bailando oficialmente con unos impostores. Pero vamos a deliberar un momentito, por favor. ¿Qué más tienen que decir ustedes? Nada, con Raúl Romero querida que sea una vez. ¡Vaya a su cito, por favor! ¡Gaby! ¡Gaby! ¿Te escucho? ¿Cómo voy a cantar también otro? Pero otra canción que son... ¿Qué van a cansar ustedes, los pollitos? Que ya lo tienes hecho al pelado. Sí, de verdad, ya me sacó bailar. ¿Usted no tiene ni cuenta de TikTok? No, pero ni de banco. Oye, pero el grande ni me ha mirado. No, pero es que tú también tienes que ser más centrado. Te acercas y le tienes bailando. ¿Has visto al grandazo cómo salta? Tiene mucha energía. Es un loquillo, ¿no? Tiene mucha energía. Si haces en el escenario, ¿cómo se haría en Camacho? Le hubieras sacado bailar tú. Si no te sacabas, le hubieras sacado bailar tú. Mira, hagamos una cosa. Dime, dime. Nos vamos a centrar los cuatro. Ya, está bien. Como tú ya tienes más confianza con el pelado, tú me haces el bajo con el grandazo. Ya tengo el bajo con el grandazo. ¿Está bien? Ya, dale, dale. Entonces, ahora vamos a escuchar a los rabones. Pero está difícil, porque estos ya hicieron todo el chorro. Sí. Hay que darle la oportunidad, pues. Callen a esos farsantes. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Señor, preguntó que ellos van a actuar. Tienen que actuar. Hay que darle los culos originales, papi. Si original vas a ser tú. Tienen que callar la onda. Nosotros no vamos a cantar la misma canción que ha cantado ellos. Ah, ya, ¿qué van a cantar? ¿No se saben otra? Sí. A mí me gusta el detail. A mí me gusta el detail. Eso no es de ellos. Claro. Entonces, ahora escuchemos a los rabones. A ver, quiero escuchar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡A ver, vamos a ver. Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Como camina, como baila por usted Yo vendo mi alma, señorita A mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Givirot, movirot, everybody chumbo Con permiso, abran paso Llego el aniquilador de Apuchito Givirot, everybody chumbo Atención toda la audiencia Que ahora tiene lo mejor Llego improvisando Nunca fallando Por mi me dice que es más ¡Bien, señor! ¿Qué es eso? Por favor Ya, a su sitio A su sitio, por favor Es agresión, señor Ya, a tu sitio Mira, mira acá, mira, mira eso Por favor Ay, ¿qué te pasa hoy? Es no es pepino Es no es pepino No es pepino No es agresión Eso es landa Él cree que es pepino Esa nariz no es de Panamá Esa nariz es de Italia Ahora, tranquilo Perdón, perdónalos No saben lo que hacen Ya, muy bien Mira, dame un ratito Está difícil Nosotros nos vamos a ir mirando aquí Señor Kenji ¿Cómo va a estar el grupo de los rabones? Tú vas a estar con preferencia Yo me retiro No, no, no Es que estamos deliberando He venido con nuestra gente de Panamá Toda la gente está en una boda Estamos deliberando, por favor Tranquilo, cachuca Tranquilo, tranquilo Estás escogiendo otra cosa La verdad que a mí Me daba mucha pena ver Cómo sufría el gordito Para agacharse Sí Con los taquitos que tenía Sí, cómo sufría No, sufría mucho ¿Y tú cómo ibas a hacer? Si estabas con... ¿Qué? Ay, pero... Ay, pero... No se está bien entero Estamos hablando ¿Quién va a hacerlo? ¿Quiénes son los verdaderos? Los originales Bueno, creo que ya Ha llegado el momento De decidir quién es quién ¿Quién es quién? Ya hemos deliberado con Gaby Disculpa, antes de que termine Ya No sé por qué tengo la sensación De que vas a deliberar Creo que no a nuestro favor Así que queremos una propuesta ¿Qué propuesta querés hacer? Corrupción, corrupción Corrupción, corrupción Hay una fiesta Un evento de los 90 Ya Nosotros queremos estar Aunque sea telonero Ah, claro Ah, va a haber un evento Un gran evento A ver, cuéntenos A ver qué evento es el que se va a... ¿Van a presentar ellos? Nosotros tenemos un evento Hoy Hoy, ya Hoy tenemos un evento Porque nosotros sí somos Nacidos de los 90 Conservados eternamente Como metrosexuales ¿Qué somos? Ya ¿No somos los... Los choferes El metro ¡Chiclayo! 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 ¿Y ustedes a dónde, Farsantes? ¿Anoche, dónde estuvieron? Anoche Anoche Estuve en un hotel ¿Dónde tocaron anoche? ¿Dónde tocaron? ¿Dónde tocaron? ¿Dónde decimos? ¿Hamos tocado? Señoras y señores Definitivamente ¿Quién es quién? Ya decidimos quién es quién Lo que son verdaderamente Son los de mi mano ¡Derecha! ¡Medicений es quién acceder porHarsin? ¿Hablan parole? Un saludo ¡Seja que a la vez aP我跟你 mo en langza! ¡Guérale! ¡Esto es mi lado! ¿Qué es lo que use de la clase? ¡Las un saludo! Escucha, mi cachito, déjalo, colombia, vine a hablar. ¿Han visto el problemón que ha habido o no? ¿Qué pasa? ¿El problemón? ¿Chime? El Dani y el pepino. Qué horrible. Llegó a mi hija. En la sala le salió un escándalo. Entre amigos, ¿cómo se van a hacer? No se pueden ni ver ahorita. Qué horrible. No, peor de todo, el Dani toda la mañana se comía su ensalada con pepino de la bota y el pepino de la basura. Si eran amigos. Iban a trabajar en el circo. Oye, ¿qué estás haciendo? Ellos han hecho show juntos siempre, a cada rato. Pero no, un escándalo. Ellos son una dupla perfecta. Debido a qué, hermano? ¿Y a ti qué te importa? Alfredo, ¿cómo piensas solucionarlo? No sé, lo único que puedes solucionarlo. Sí. De verdad, es la tía Gloria. Muy buena idea. A ver si viene Dani, Dani, Dani y Pepino, no sé. Chimi, chimi. Pero eran amigos, eran... A ver, viene, 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 viene. A ver, mira, mira. Oye, yo también me di Dani. Acá viene Pepino. Hola, tú, Dani. No le digas. Hola, ¿qué tal? Dani. Hola, Pepino. Mira, mira. ¿Cómo estás? Pepeino, amigo. Acá, mi vato. Pepeino. Fabrino, ¿cómo estás? Pepeinín. ¿Cómo estás, Pepino? ¿Cómo estás, Pepino? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pepino? ¿Cómo estás, Pepino? No se saluda. No se saluda. Ha venido con su peinero de Fuente de la Vega. Es la tía Gloria. ¿La tía Gloria? ¿La tía Gloria? Por favor, muchachos, tranquilos. Ve, por favor. Tía. Tía Gloria, buenas. Tía, cuando está con la boca así, es la tía. No, está enojada. Está molestísima. Está molestísima. Ustedes saben que yo soy muy perceptiva. Sí, sí, sí. Ya, desde que hemos comenzado hoy día trabajando, he sentido un ambiente tenso. ¿Me equivoco o no me equivoco? Sí, señor. Correcto. Es el cansancio, el cansancio. ¿Está pasando algo aquí en el elenco para que me lo digan de una vez? No, es cansancio. Estamos cansaditos. ¿No pasa nada? No, tranquilo. ¿Seguro? Seguro, seguro. ¿Verdad que sí? No está tranquilo. Seguro, seguro. Alfredo. No, no. Alfredo, ve acá. Sí, Alfredo. Alfredo, no seas así. No te lo digas, si no, no vas a traer cabrón. Tía Gloria, disculpe que me interrumpe. ¿Qué es lo que está pasando acá? Tú siempre me cuentas todo. Bueno, tía Gloria. Ah, ya te lo digas. Tía Gloria, ¿qué es lo que ha pasado? El Dani y el Pepino están peleados a muerte. El Dani y el Pepino. A muerte. Magalia ha salido. Bueno, pero ¿cuál es la razón a qué se debe en la pelea? La verdad que no está muy claro, pero es un tema de una gira. Mira, tú sabes que yo esto, yo lo resuelvo en cinco minutos. Por favor. Por favor, señor. Dale, dale. Párenle acá. ¿Vos se manda atrás de ustedes? Sí, jefa. Párense ahí. Tía Gloria, ¿qué tal? Pepino. Ven para acá. Ya, tía Gloria. Párense. Pándela, ¿qué? Ya, ahí. Hola, tía. Me acabo de enterar que hay un grave problema. Claro. Ya, que inclusive ya se hizo público, ¿no? Sí, también. Sí, también. Sí, también. Sí, también. Sí, también. Es más, Magalia ha hablado del programa. Lamentablemente, ahorita, pues... Y no es bonito, pues, porque nosotros siempre decimos que somos una familia. Sí, tía. Sí, tía, tía. Entonces, ¿qué familia puede ser este tipo de cosas? No puede ser, pues... Sí, tía. Se va a amargar, después no nos va a traer el caucado. Bueno, para comenzar, cada uno va a dar su versión. Ya, por favor, nada de alterarse, ni de dediar a nadie. La versión es para el público, para que el público se entere que es lo que ha pasado. Entonces, comenzamos con la versión de Dani. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Tal cual, sin más ni menos. Ahí en el micrófono. Bueno, no hay mucho que decir. No, 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 nada, no. No, 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 no. Ya, a mí la productora me ha hecho todo y dura como 25 minutos. No hay mucho que decir. No pasó nada de qué, tres minutos de... Nada, tía. Nada, no. Yo había... Yo había... Cada vez que me llaman un contrato... Los que nos contratan, pues, en provincia, ¿no? Me dicen, Dani, tú puedes que... Un promotor, un empresario. Quiero tus servicios tuyos, quiero tus servicios. Entonces, ese es tu servicio. Entonces, yo siempre pregunto a Pepino porque Pepino tiene una agenda recargada. Si el empresario pidió tus servicios, ¿qué tiene que ver Pepino acá? No entiendo nada. Porque me lo pidió él. Entonces... Ah, ya. Te pidió a ti y también te lo pidió a Pepino. Yo normal, sí, yo lo llevo. Espera un momentito. Yo lo llevo. Tú que eres su... ¿Qué es su... ¿Qué es su...? 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 ¿Qué es su carrito? ¿Qué es su...? No, pero lo que pasa es que entre cómicos a veces le pasamos la voz... Oye, hay una chambita. ¿Puedes o no puedes? A ver, ¿qué día? Ya, sí puedo, sí puedo. Ya, sácalo. Arreglo normal. ¿Por qué tú no le diste el número de Pepino al empresario? O sea, tú que cosa eres puente... No, lo que pasa es que a veces también Pepino tiene su agenda recargada. Eso no tiene nada que ver la agenda con que... Bueno, ya, ¿qué pasa? Te lo pidió a Pepino ya. Entonces, este... Yo... Como a Pepino no lo conocen... Perdón, una pausita. ¿Sí estás escuchando todo, no dijiste? Ah, ya, perfecto. Está atento, señor de la vez. Está molesto. Entonces, te dijo el empresario, lo puedes traer a Pepino, hablaste con Pepino, llegaron a un acuerdo económico. Sí. ¿Y ahí qué pasó? Y ya pues se le dio el adelanto. Ya, le diste un adelanto. Y teníamos que viajar una chamba un viernes. Ya. Y yo digo, Pepino, viajamos el jueves a la madrugada. Ya. Porque tú tienes un trabajo que terminas a las 12 de la noche y yo te recojo. Entonces, él me dice, mira, este... Bacán, me dice. Y al final me dice, no puedo porque yo tengo al día siguiente que entregar un trabajo a las 11 de la mañana. Ya. Pero termino mi trabajo de la universidad y a la una yo viajo. Y yo llego a las 7. También a las 7. Sí, bacán, porque el show va a las 8. Mientras yo entro en el escenario, mientras la otra persona... Éramos como 5 cómicos. Ya. Ya, tú anda, tú cierra, pues. Digo, acá no hay problema. Sí. Y ya, pues, y no llegó. ¿No llegó? Ya. Esa es tu versión. Ya, no llegó. Hasta ahí quedamos. No. Vamos, señor. Por favor, tome ahí. ¿Qué fue lo que pasó? No, en el caso de él sería cuando Dani viene a proponerle la chamba, ¿sí o no? Sí. Ya. Vino Dani, ¿qué te dijo? Como somos amigos y compañeros de trabajo y todo lo demás. Y él me dice a mí, no, Pepino, hay una chamba de fecha y yo en realidad no puedo porque yo estudio. Y le digo... Perdón, una pausita. O sea, él te propone la chamba y tú de arranque le dices, no puedo porque yo estudio. No puedo porque tú sabes. Todos sabemos acá que Pepino estudia. Por eso vine a grabar una sola vez a la semana. Ya aclaramos. Entonces me dice, no, Pepino, me dice... ¿Te insistió? Me dice, no, Pepino, una chamba, Pepino, una chamba. Y ya, mi precio es tanto, le digo, para ser porque yo me canso. Entonces yo pongo mi precio y él me dice, no, está muy caro. Ah, perdón, un momentito, tú te cansas, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, acá nadie se cansa, tú nomás te cansas. No, no, no. Todos nos cansamos. Todos nos cansamos. El motivo que voy a trabajar y estudiar a la vez. O sea, tú pusiste una cantidad, dijiste, por este billete voy. Mi precio es esto, Daniel, yo voy por esto. Está bien, está bien. Y él me dice, no, pero muy caro, que ya te estás botando, muy caro, pobre. Ah, me aguanto, una pausita ahí. O sea, ahí arranca, para mí, ahí arranca el problema. Claro. Porque si ya el señor le pone su precio, ya pues no te vas a poner, pues que no, que es muy caro, que ya, pues ya. Bueno, ya, ya me estoy imaginando ya. El que paga es el empresario. Entonces ya me dice, no, son maracos, vas a cobrarme así. Yo le digo, dale, pero es nuestro evento. Es nuestro evento. Si tú me dices, apóyame a mí, yo te diría, hermano, déjeme lo que tú, tu voluntad, pero también tú estás cobrando por otro. Es un trabajo, yo te pongo mi precio, este es mi precio. No, entonces te estás botando, ya te crees, me dices, entonces córame algo menos, pues, yo también quiero llevarme algo. Ay, 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 aguanta, aguanta, aguanta ahí, aguanta ahí. Ahora sí ya, ahora ya, ahora ya, ahora sí, saltó la liebre. Saltó la liebre, por eso se hacen estas cositas, para que cuando uno va desarrollando las historias, saltan las liebres y hay que chaparlas en el aire, porque son rapiditas. Entonces, la frase fue, yo también tengo que ganarme algo. ¿Fue así o no fue así? Hasta ahí esa partecita. No es así. O sea, el señor está mintiendo. Lo bueno es que yo tengo un contrato firmado, un papel con el señor. Eso no tiene nada que ver, estamos hablando de lo que le dijiste a él. ¿De cuánto he cobrado? Te dijiste, Pepino, me estás pidiendo mucho. Hoy no se llama el que yo te iba hablando, señor, papá. Claro, oye, deja hablar. Y tú le dijiste a él, bueno, no puede ser mucho, porque yo también tengo que ganarme mi alita. No, 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 no. Yo le iba a pagar tal cual. Pero, perdón, un momentito, ¿cuál es el escándalo? Si eso es una cosa natural. Todo el mundo que realiza un contrato, lo que sea, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Quiere su cencerro. Claro. O sea, ¿tú por qué te avergüeñas? Está bien, me quiero ganar un billetito. Es que en este caso no me iba a ganar nada, ¿sabe por qué? Porque gracias a que lo iba a llevar a Pepino, ahí me incluía yo a mí. Entonces, ¿yo para qué ganar? ¿Qué? Si también voy a, porque tengo mi trabajo. ¿Tengo un asocio gratis? O sea, al aceptar el precio de Pepino, está aceptando el mío. ¿Tú estabas incluido en el presupuesto de él? Claro. Ay, o sea, por lo que él cobraba, tú entrabas en ese bolo. Claro, gracias. Pero no le cobraste nada, o sea, tú gratis fuiste. No, no, no. ¿Ustedes le creen al señor? Lo que pasa, señora Gloria. Señora, lo que yo creo, lo que yo creo, lo que yo creo. Señora, disculpe, lo que yo creo es que el señor ha hecho un paquete global. Un precio global de todos los artistas que el señor ha llevado. Y obviamente, lo que le paga el señor ya queda una parte para que se le pague el bolo más grande que tiene el señor. Bueno, pero también es válido porque el señor es el organizador, digamos. O sea, haciendo la cabeza de los artistas que va a llevar, él maneja el dinero, ¿no es cierto? Tomado responsable. Y claro, recibe 100 y ya, uno para Pepino, 99 para mí. Claro, es una cosa norma, no es así. Ya, entonces sigue la historia. Y nada más, entonces, de la forma como hice el trato. Perdón, nos quedamos en que él te dijo, ya, pues yo también tengo que ganar algo. Entonces, yo le digo, y Dani le digo, porque como le siento un poco incómodo a él, va a decir que yo me creo, ya no estoy subiendo los humos. Me dice, no, pero casi no salió. Ya, Dani, le digo, ya. ¿Cuánto tienes para darme, le digo? ¿Cuánto tienes para darme? Ah, madre, ya. Entonces, él me dice, yo tengo tanto para ti, me dice. Ya. O sea, te bajaste un poco. Ya, Dani, ya, le digo, porque como te digo, somos amigos. Somos amigos, ya, ya, Dani, ya, le digo. Te voy a apoyar. Por presión. Ya, no, le dije, ya, cholea. Ya, aceptaste. Acepté y entonces, pero a mí no me han dicho que iban a viajar el jueves, porque yo trabajo grabando en otro sitio hasta las 11 de la noche. Ya. Y me querían recoger en el mismo carro que estaban, porque ellos no graban el jueves hasta ahora. Entonces, yo le digo, yo no puedo viajar ahorita, porque yo no sé, irme ahí, yo tengo que entregar un trabajo al mediodía y me voy. Ya. Ya, pues normal, ¿no? Y como digo, a las justas me pagó, o sea, como digo, yo era diciéndole que me dé, que me dé el pasaje. Para ir de vuelta. Ya. Entonces, yo le digo, yo me voy con mi pasaje, para ver que él me diga, no sabes qué pasaje te cubrimos nosotros, porque lo que estaba pidiendo era poco. Entonces, me decía, ya, normal. Entonces, yo tenía que correr con mi gasto para irme. Ya. Entonces, no me salió conveniente y preferí no ir. Eso fue así, nada más que él dije que no voy a poder ir. Buenas tardes, parto. Y nada más. Ya, pero tú ya habías recibido tu adelanto. Claro, y dije, Dani, te devuelvo porque no puedo ir. Es que porque no me sale la cuenta que yo vaya pagando mi pasaje, le dije. Aparte que yo puse. Nada más. Ya, pero, a ver, a ver, a ver. Cuando uno ya tiene un compromiso, ¿no? De asistir a un evento, ya de un momento uno puede decir, no, sabes qué, ya no, ya no me conviene, ya te devuelvo tu plata. No es así, o me equivoco. No, tiene razón, tiene razón. Me estoy equivocando. Ah, o alguna vez ha pasado, usted es una experiencia. No, tiene razón, tiene razón. Ah, lo fui a la mañana. Normalmente tienes que cumplir. Por ese lado sí creo que el señor Pepino ha cometido una falta. Sí, sí, pero, justamente. Ya, pero nosotros hemos visto en un video que pasó la señora Medina, donde acá el señor se metió una despachada, ¿no? Que yo, la verdad, yo, yo mismo me incomodé. ¿Ya? Porque acá el señor dijo que el señor no se pierden de nada, porque acá se va a pelear, va a decir que eran poctas y listo y, o sea, como una tonterita de nada. Estaba bailando a los niños y chao. ¿Fue así o no fue así? Sí, sí, fue así. ¿Ah? Sí, sí. ¿Estás mal, pues, hijito? ¿Cómo vas a hablar así de tu compañero? Sí, sí, es verdad. Ahora, hay que entender, hay que entender que también había una presión del público. Porque el público en provincia es más exigente, ¿no? Como nos tienen lejos y se les presenta la oportunidad de vernos por fin y de pronto decir, no, no ha venido. Quieren cálmense público. Yo reconozco, señora, que yo me, yo me, se me fue la boca. Pero es una, y Pepi no lo sabe, es una estrategia que nosotros solicitamos en el ambiente de la comicidad callejera. Callejera. Ya, una pausa ahí. Es una estrategia, perdón, es una estrategia de chancar al compañero para salvar la situación. Yo nunca lo hice y no creo que puede ser dado. ¿Nunca has visto eso? No, nunca, nunca. ¿Cómo te sentiste cuando escuché aquel? No, como me ha dicho, me han preguntado en otro, en otro, en otra entrevista. Yo dije, no, o sea, yo voy a esperar de cualquier persona menos de Dani. ¿Por qué menos de Dani? No, porque es un maestro en el arte, ya, y no creo que puede expresar de esa manera. Y cuando vi, pero los videos son pruebas que no puedo decir que no lo ha dicho. Ya. Entonces. El tema cuando se graba está jodido. Y dije, ¿cómo? No, 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 no entendí esa parte porque lo dije así, me tiró, ¿no? Diciendo que. Ya, te incomodaste. Ya, pero igual te pregunto, ¿tú no crees que él también se incomodó cuando tú no llegaste al compromiso? También hubo una incomodidad en su parte. Claro, de tal manera que sí, de su parte eso es una incomodidad. O sea, digamos que los dos se han incomodado. Entonces yo pienso que aquí la solución es la siguiente. Cada uno se va a parar en un cuadrado, por favor. Pepino, adelante. Tú, Dani, adelante. ¿Ya? Y aquí lo que van a decidir son el elenco y la producción. Por favor, reprende todo. Mirando al frente para allá, por favor. Ya, mirando para allá. El elenco va a decir, sale el elenco, salen, salen, salen. Y yo voy a ir nombrando uno por uno al elenco. Y se van ahí poniendo detrás de la persona que apoya. El que acumula más gente del elenco es el que tiene la razón. Porque acá los dos están pares. Ya, el elenco va a romper aquí la paridad. Ya está descartado. Entonces, por favor, que pase Cachito. Obviamente Cachito comparte el camerino con los dos. Es amigo de los dos, los conoce a los dos. Y para él es muy difícil decidir si se queda. No, está en duda todavía. Está en duda porque hay una amistad de por medio. Exacto. ¿Con quién se queda Cachito? ¿Con Pepino o con Dani? Decide por Pepino. Increíble. ¡Guau! Seguimos con Kiwi. Kiwi también es un buen compañero de camerino. Ya sabemos, él es capaz de dejar su asiento por dárselo al amigo. A los dos los estima, los respeta. Pero Kiwi ha decidido por... ¡Pepino! No se le ve, no se le ve, pero está detrás de Cachito. Seguimos con Pachi. Pachi está en otro camerino. No comparte, pero a la hora del almuerzo, comparte en la misma mesa. Se divierte, el Dani la calienta, ella no le hace caso. ¡Gate loco, no, mágate loco! Sí. Pero... ¡Pachi también apoya a Pepino! ¡Ay, ay, ay! ¡Increíble! Vamos con Martín. ¡Uy, Martín va a ir atrás de Pachi! Martín... Martín también es un buen compañero de trabajo. Él comparte sus emociones y las de ellos día a día. A los dos los quiere por igual. No hay diferencia. A pesar de que a Dani lo conoce más años, a Pepino menos, pero el cariño es mutuo. Lo vemos bien dudoso a Martín y se pone, por fin decide, ¡Pol Pepino! ¡Oh, tú no! ¡Increíble! Él quiere estar atrás de la Pachi. ¡Increíble! Y seguimos con Edith. Adelante, Edith. Edith es una persona de muy pocas palabras. Ella siempre todo lo que hace, lo hace por lo bajo. Pero es bien querendona, cariñosa, saluda a todos los compañeros. Con su cibarita en la cabeza. Y la vemos bien dudosa. Como que quiere irse donde da, Nick, no sabe para dónde ir. Y decide por... ¡Pepino! ¡Oh, Dios mío! Dios mío, sorprendente. Sorprendente. Y ahora, ¡vamos con Yuca! A este tipo no lo quiere nadie. Nadie lo quiere, nadie le habla, no comparte. Oye, pues hijito, tienes que elegir. Ándate para adelante, los mira. Ándate primero para adelante, los mira, si vienes y decides. Acá el Pepino te invita a entrar. Este señor no tiene amigos. No habla con nadie. Cuando habla con alguien, te hace dormir, porque es más aburrido. Y vamos a ver por quién decide, porque él también estima tanto a Pepino como a... Ya, decidió. Se decide por Pepino. Increíble. Pénganse más, por favor. Pénganse más. La siguiente persona es... Gabriela Serpa. Ella ahorita está mareadita, porque ya se alucina, ya la toco. Desde que Magari le ha agarrado como sangreída. Sí. Pero es una gran amiga. Claro. Lo estima tanto a Dani como a Pepino. Pues yo creo que se va por Dani, porque... No, por el Alfredo. Ay, ay, ay. Por Pepino. Y vamos con Alfredo Benavides. Benavides. Alfredo... Se conoce a los años, Dani. Mechincito, espérate. Tiene mucha estima... ¿Qué hace, espacio? ...por Dani. Y también por Pepino. Pero Alfredo acá tiene un gran interés. A él le conviene que estén peleados, porque Alfredo se lo quiere jalar a Pepino a su circo. Ah, estrategia, estrategia. Entonces, yo pienso que Alfredo, no sé, a lo mejor... Por estrategia. Como es buena gente, como dice Gaby, no puede que lo apoye a Dani como una estrategia. Así es. Sí, estrategia. Vamos a Dani, vamos a decirlo. Pero está bien indeciso. Vale, 20 años le votó a Dani. Ya tomó su decisión. Y... Él es poliamor. Decide por... Pepino. Y ya para terminar, invitamos a toda la producción en bloque. Vamos a ver. De frente... De frente a todos. Hasta la soqueadora. Todos apoyan a Pepino. Loco, loco, loco. Loco, loco, loco. Ya eres loco. El loco, por favor, que pase el loco. El loco, el loco, que pase. El loco. El loco, que va. También con Pepino. Y... El señor de limpieza, todos. Con Pepino. El ganador es... Vienen los de montaje, quieren apoyar también. Todos con Pepino. El ganador. Sí, ya. De esta noche, y le da toda la gente la razón, es... Pepino. Muchas gracias. Y ya para terminar, ya fuera de la broma... El zorro, el zorro ganó. Ya creo... que los dos cometieron una falta. Y hay que reconocerlo. Entonces, yo creo que los dos se merecen una disculpa como compañeros que son. Y así queremos... Yo simplemente quiero decirle algo a Pepino. Ya. Así, cara a cara, frente a frente. Ya. Yo hubiera querido tener Pepino la oportunidad, que tú la tienes ahora, de estar en un programa de televisión, de prestigio, como es el señor Jorge Benavides. A mí me ha costado mucho, muchos años, esfuerzo y sacrificio, estar en un programa acá... O sea, la sufriste más. La sufrí más. Claro. Y bien por ti. Bueno. Y soy duro cuando te hablo, sí. Pero yo hubiera querido alguien que me diga las cosas como yo te lo digo a ti. Ya. Para no cometer tantos errores en mi vida artística. Ya. Pero ya, y la disculpa como... Sí, acá viene. Ya. Yo te quiero pedir mil disculpas. Ay, está que bonito. Porque tengo 28 años de carrera y es la primera vez que me equivoco. Es la primera vez que me equivoco. Y... Y reconozco. Pero también hay una verdad... Te excediste con lo que dijiste de tu compañero. Pero hay una verdad... Ya. Que yo no lo voy a hacer pública. Ya. Porque la gente me ataca en las redes sociales, pero no sabe lo que ha pasado detrás de eso. Ya. Yo te lo digo así mirándote a la cara. Yo te quiero mucho. Está. Y por eso te digo lo que te digo. Así te resientas. Ya. Y al final de cuentas... Pero ayer que hablaste conmigo, tú no me dijiste que lo querías. Sí, sí. ¡Y prócrita, y prócrita! ¡Y prócrita! Y los trapitos en casa, sí. ¿Verdad? Serían en mi casa. Ya. Y públicamente te digo, ese verdadero trapito en casa que la gente no conoce, que la verdad solamente lo conoces tú y yo, jamás, jamás va a ser público. Te lo hizo. Lo vamos a arreglar. Pero te lo estás amenazando. Yo te estoy pidiendo que pidas disculpas. No, no, no. Nadie se va a enterar. ¿Qué cosa es lo que está amenazando? Hay una verdad entre nosotros. Este mes se pide disculpas y justo pedir disculpas. Pero lo vamos a arreglar verdaderamente en cuatro paredes. Sí, yo le pido disculpas públicamente por lo que hablé en el coliseo. Ah, ya, eso queríamos escuchar. Un tema muy delicado. Ya. Ya. Y si un error hubiera cometido en la vida, yo nunca hubiera hablado de eso de él, lo que él dijo ahí en el coliseo. Que yo no soy artista, que solo tengo tres palabras, que no tengo mucho tiempo en la calle. Ya. Entonces son cosas que a mí me dolieron. Sí, me dejó un paso atrás y ya tenemos mucho. Pero tienes que tomar en cuenta la presión que tenía él encima. Sí, eso es lo mismo. A veces eso no lo medimos. No te dejes llevar por la gente que te ha carboneado. Ya ve, mira a un Dani como habla mal de ti. Él estaba con una presión encima muy fuerte. Como más o menos dos mil personas han estado exigiendo tu presencia y ellos no sabían qué hacer. Estaban desesperados. Pero ahora yo te voy a pedir a ti un juabo. El favor que les pido a los dos es que se den un abrazo y que ya olvidemos por favor esta situación y ya ustedes conversan al interno. ¡Bravo! ¡Epa! ¡Eso quiere mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y aprovechamos para disculparnos a nombre de todo el elenco. Con toda la gente linda de Huánuco. ¡Ay, ay, ay! Estas son cosas que suceden, amigos de Huánuco. Ya en algún momento estaremos por allá. Claro, ahora Dani lo abraza porque quiere que esté en el circo. ¡No! Ya están contentos, ya saben el chisme, ya no freguen, pues ya, ya, te apagó. ¡Ay, gordita! ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Yo te amaba, Pachi, yo lo amaba. Yo también lo amaba, pero... ¡Machi! Pero, ¿sabes qué? Sobre todo voy a extrañar su chafainita, su caucau. Pero lo que más me encantaba era la papa rellena que me llevaba mi papá. ¿Por qué me hiciste esto? Yo te amaba, yo te amaba demasiado. ¡Por fin lo dijo! Yo también estoy muy triste, Pachi. Yo también estoy triste, yo también lo extraño mucho. Amiga, ya, tranquilo. Aquí debe ser el velorio del gordito. Sí, aquí estás, porque huele a calentado. Voy a darle el pésame a la Gabrielita. ¡No te amaba andando! ¿Por qué te fuiste? ¡Gabicita! 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 ¡Ay, ese no fue el gordito! ¡Ay, Magal, está muy pronto, pero hace la vida! ¡Ay, hijo! Yo lo quería tanto al gordito. ¡No! Y el cariño era mucho. Él también te extrañaba, él te quería mucho. ¡Me caías muy bien! ¡Yo lo sé! ¡Ay, no sabes el rating que me daba! ¡Ay, yo también lo sé! ¡Pobre, pobre gordito! Se murió sin poder formalizar una relación contigo. ¡Y tú fuiste testigo cuántas veces me negó! ¡Por siempre quería estar con su bebita de Barranco Balba! ¡Ay, no! Es que él era muy orgulloso y tenía miedo de formalizar. Dijo, dijo que tenía enamorarse. ¡Ay, ministro! Oiga, señora, cállese la boca, pues, por favor, tampoco te grita, hombre. Pero lo que no le tenía miedo, eso sí, era la comida. Ese gordito tenía un filo, tragaba como una bestia. Él quería probar todo, pero nunca, nunca me probó a mí, Macal. Nunca, tranquila. ¿Sabes lo que es eso, Macal? Dime una cosa, Gavisita. Ahora que hablamos de su gordura, del gordito, ¿al cementerio lo van a llevar en una carroza fúnebre? No, no, Macal y nosotros hemos contratado un tráiler para que lo desplace, pero estamos muy tristes porque te moviste. Tranquila, tranquila, Gavisita. Tranquila, Gavisita. Este, perdón, voy a estar en un costadito para acompañar al gordito. Paz, gracias, Magalí por venir. Paz, acompáñame, adelante un ratito, no puedo estar acá. Quiero respirar ahí, un poquito acá. Diosdando, vamos a recibir a los invitados. Señor, ¿por qué te lo llevas a ver? Si la sacadora era yo, ¿por qué? Las patinas se ciernen sin dudar. No puedo creerlo, no puedo, ya no puedo. Se puede. Es la vida que vamos a hacer, vamos a recibir a los invitados. Estoy seguro que es este sitio. Seguro que es acá, compadre, porque da más vuelta con el taxi. ¿Te acuerdas que se equivocó? Nos llevaste a un quinceañero cuando murió hasta aquí. ¿Qué? Mira, mira, mira. Escuchen. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice? Gordito, gordito. Claro. Dice que descansen en paz, gordito. ¿Qué tal vez? Tus amigos recorditos, gordito. Gordito, te extrañamos tu box y tus etiquetas azules. No, acá es, acá es, aquí está. Claro, escuchaste, muchachos. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Lo que pasa es que la Mascali con el gordito eran... Son amigos. Ah, sí, la razón. Ah, sí, la razón. Ah, sí, la razón. Mira, ahí está la... La viuda. Mira. Sí, la pobre... La gavisita pobrecita, ¿no? Sí, la gavisita. Una consultita. Sí. Una disculpa, una consultita. ¿Quién es la vida la que cuando camina aplaude a la otra? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es la vida, tú no conoces a la parte. Yo no sé. Yo no sé. Amigo, con respeta al gordito, comadre. No, no, no. Mirándolo bien a la Gaby, ¿sí? Será viendo todo lo que te va a preguntar. Está bien. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Respeta al gordito, hermano. No puedes respetarlo. Oye, pero no te pongas así, compadre. El gordito era mío, pero uno también tiene... Pero está bien, pero escucha, está fuerte, compadre. Pero, hermano, respétate. Los gusanos se los van a comer sí o sí, compadre. ¿Y tú habías ganado el pésame en la cuerdolencia? El dicho dice bien claro, el rey fuerte o el rey puerto. Ya, por favor, hermano, también. Si vas a dar el pésame, dale el pésame. Pero tú también estás exagerando, compadre. Claro, porque... Está bien que venga de lucho, pero no exagere, espé, hermano. Por eso, por eso, por eso. ¿Al gordito lo van a enterrar o lo van a cremar? ¿A cremar? ¿Lo van a cremar? Sí, lo van a cremar, creo, compadre. No, 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 ya han traído el cajón, porque si lo creman, imagínate, compadre. Cinco días de zancochándolo ahí no te pasa. Pero, compadre, no te juegues con el... Oye, compadre, no te juegues con el... Oye, compadre, está llorando. Oye, escucha, escucha. Está que llora. Si lo creman, van a tener que poner papa al costado. ¿Por qué? Oye, corrí, no te tirar. No, te bigger. A tu padre, al final somos cómics. Y apúrate, espé, hermano. En vez de cajón, en vez de cajón, no irm became la caja china. No, hombre. No, ya, ya, espé... No, me importa. Es una broma. Respeta, esperita, chichichich. Ya, disculpa. Oh, respeta, pensad, mamita. Aqueso tal licita. La verdad, yo lo siento mucho. Gracias por venir. El gordito era buena, gente. Era una hermosa persona. Gracias, gracias por venir. Yo lo siento, Babilita, ¿verdad? Gracias. ¿Cuánto lo siento? Aquí es el dolor. El dolor es el dolor. Ya, 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 ya. No, un ratito, compadre. Eso es dolor. Ah, tú nomás has venido, somos cinco. La Babilita es linda. Machito, gracias. Tú sabes que yo lo quería mucho, el gordito. Mi hermano es el alma, Babilita. Yo lo siento mucho. Ya, mi mal sentido, pésame. Ya. En mal sentido, pésame. Acá lo voy a tener y mi corazón, mi guata, va a tener una... Aguántate, aguántate. Aguántate. Faltan la otra, pésame. Pégame, también. Yo no soy tigre, pero hay que darle, pésame, por respeto a todos. Pero respeta, firmame. Tiene que respetar. No con la otra, pero... No, pero sí, tiene que respetar. Babilita, tú sabes que soy una persona seria. Cortecito. De verdad, yo, no, el gordo. Sí, mi hermano. Te entiendo, ustedes copian junto su casino. Por favor. Ay, 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 amigo, ya. Ay, ay, amigo. Mira, mi amigo, el bolo. Ya, pues, te voy a poner lo que quieras. Ya, ya. Ya, ya. ¡Eso es la buena! Por favor. ¡Mir, mi pata, mi hermano! ¡Señora vida! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está? ¡Este estimado! ¡Este estimado! ¿Están locos ustedes? ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Están locos! ¡Adelante! Él me hablaba mucho de ti, él me estimaba también. Me estimaba demasiado, Quique. Como siempre, Quique venía de un funeral con buzo. Ay, Quique. Gracias por... ¡Ay, Quique! ¡Ya, ya, ya! ¡Me toca, me toca, mía! ¡Me toca! ¡Muy la vecina! ¡Cuánto lo siento de verdad! ¡No lo siento mucho, Gabycita! ¡Gracias! ¡Ya se fue ese gordo! ¡Pero no te preocupes! ¡Yo te voy a cuidar! ¡Gracias! ¡Tranquila! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias por venir! ¡A ti también te voy a dar otro abrazo! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya! ¡Baja, baja, baja! ¡El pésame, hermano! ¡El pésame! ¡Bájate! ¡Oye, muchachos! Muchachos, sí. El gordo era buena gente. ¿Sabes qué? Lo más importante de aquí era gracioso. ¡Era gracioso! ¡Era bien alegre! ¡Sí, bien alegre! ¡De verdad! Mira, ¿qué le parece? Y era chistoso. ¡Era chistoso! El gordo, donde esté, nos está viendo. Y él quiere que contemos chistes acá. ¡Te lo apuesto! ¡Alegre, gordito! Si fuera, mira, si fuera, si yo estuviera en este cajón, yo puesto que el gordo, igualito. Cuenta chistes en mi velorio. ¡No, tiene una chica espectacular! Además, eso de no contar chistes ya pasó de ahí. ¡Chiste! 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 ¡Ahí va! ¡Tres horas para el muerto! ¡Chista! 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 ¿Qué es esto? ¡Ah! Un poco más de respeto, pues. Un poco más de respeto. Un poco más de respeto. Esto es un velorio, pues. ¡Señora Mascali! Esto no es un mercado. El gordito era alegre. Era chistoso. Se demostró alegría. Aquí se respeta, señores. Es un velorio. Ok, señora Mascali. Hay una persona sufriendo atrás. Lo sé, señora. Perdone. Por favor. El gordito era alegre. ¡Gordito! ¡Presente! ¡Gordito! ¡Presente! 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 ¡Ja! ¡Ja! Un chistecito. Un chistecito. Un chistecito. Un chistecito. Ay, yo. Dice, le estaban dos señoras en un velorio. ¡Miren! Estaban dos señoras en un velorio. Entonces, las viejas eran bien chimosas. Comadre, ¿usted sabe de qué ha muerto el difunto? Yo creo que se ha muerto en una pelea. ¿Por qué, señora Mascali? Porque afuera dice, se peleó. ¡Ja! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Señora, ¿usted no ha entendido? ¿Usted no sabe lo que es el respeto? ¿Usted no sabe lo que es el dolor? ¡No! ¡Por favor! Disculpe, señora. ¿Cómo se va a reír de esa manera? Pero señora, ahí está de moda. Vamos a contar chistes del dolor. Además, mira, un poco más de respeto. Los invitados que han venido se están alegrando. Mira, acá está el Álvaro Rojo. ¡Una más! ¡Y se va! ¡Chistecito, me lo sabe! ¡Chistecito, mándate, hermano! Dice que un día escucha. Pata va con su esposa, con su bebita, a firmar la P. Señor, ¿cómo la pone a su hijita? Bueno, mi hijita la quiero llamar Chavo. ¿Chavo? ¿Chavo? ¿Pero por qué, señor? ¿Por qué Chavo? Quiero ponerle a Chavo porque, mi hijita, fue sin querer queriendo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me importa, mi hijita! ¡Sí! 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 ¿Qué pasa aquí, carajo? ¡Vamos! Señora, tranquila, señora. No, no, no. No le lisura, señora. No le lisura. El gordito no le gusta la lisura. Esto es un velorio. Acá nadie se ríe. Por favor. Está bien, disculpe, señora Mascari. Chistecitos conmigo. ¡No! ¡No! ¡Ya, señora, ya! ¡Ya! 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 ¿Usted sabe qué le dice el café a la leche? ¿Qué le dice el café a la leche? Sin ti, mi vida sería amarga. ¡Ja! ¡Ya! 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 En su casa descansa él, pero en su casa descansan todos. O sea, no hay forma de que ustedes respeten acá. Ustedes van a seguir acá con todos sus chistecitos, burlándose del dolor de la gente. No les interesa. No eran amigos de Gordito. No lo querían a Gordito. Entonces respételo, pues, por favor. Disculpen. Pero... Hay que hacerlo con cautela. Sí. Tres horas por el muerto. Sí, sí. Sí, sí. ¡Unda, cuchete! ¡Cuchete! 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 Pero no hago mucha bulla. Mira, para que las... Oye, tú no paras a todo el día. Me escucha para que las... ¿Cómo se llama? La portera del... La portera del más cáliz. Este, voy a hacer magia. ¿Magia? Sí. Miren. Solamente se mete el dedo acá nomás. Enséñale la magia. Él se mata de aquí. ¡Ah! ¡Cuando de chistes! ¡Un poco más de respeto! El gordito se va a alegrar. Se pasaron. Se pasaron. El gordito se va a alegrar, compañera. Señora, señora, disculpen. ¿A qué hora es el entierro? ¿A qué hora es el entierro? Justo ahí viene el... El enterrador. ¡Mi amor! Señora, para comunicarle que ya llegó el camión para llevar el cajón. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Justamente para eso le pago haciendo que se... ...que baje en el boludo... ...que viera ante tu letra... Solamente... ¡15 minutos, padre! ¡15, no más! ¡15, no más! ¡15, no más! ¡Por favor! Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Bueno, ya, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Llegó el momento, compadre, de aprovechar los quince minutos. La venerita linda. Gracias por venir, gracias. Mi mamá ha sentido peso, mi mamá ha sentido peso. Ya, 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 ya. Uno por otro de Facebook, ¿no? No, todos acá, por favor. ¡Bordito! 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 ¡Presente! ¡Bordito! ¡Presente! ¡Bordito! ¡Presente! ¡Bordito! ¡Presente! 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 ¡Bordito! ¡Tú no tenés que estar acá! ¡El gordo está vivo! ¿Cómo voy a estar acá, compadre? ¿Cómo voy a estar acá? Acá está el gordito, el albañil de Gaby, el que le está haciendo sus cuartos pisos en esa baña. No, mi mamá, nosotros también hemos dicho que había hecho... El gordito también ha muerto allá acá, papá. Yo te voy a morir. Por mi santa me lo había hecho género. ¡No te pases! 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 ¡Por gusto de nada yo! ¡Está loco! ¡Van, muchachas! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡En ningún momento dijimos Alfredo! ¿En ningún momento dijimos Alfredo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé si hay miedo. Pero yo no estaba hablando de un gordito que tú eras el gordito, sino... ¿Qué han pensado? ¿Que había muerto yo? ¿Y tú habías muerto? ¡No voy a morir si yo tengo que estar a tu lado todo el labio! ¡Por favor! ¡Buenos de hielitos! ¡Buenos de hielitos! ¡Buenos de hielitos! ¡Claro! ¡Recién comenzamos y voy a morir! ¡¿Recién comenzamos?! ¡Claro! ¡Vaya! Oye, más bien este... ¡No te habrán faltado el respeto mis amigos! ¡No! ¡Súper caballeros! ¡Todos respetuosos! ¡Ay, ay, ay! Escúcheme, le tengo dos buenas noticias. ¿Cuál? A ver dime. Hoy día tenemos una reserva en Central. ¿Ya? Ya está reservado todo ya para que conozcas pues por primera vez. ¡Ok! Y... ...y hoy... ...tenemos también un entierro. ¿Un entierro? ¡Ah, vamos pues! ¡Apítenlo de menos!